Son sus temas de carácter social donde generalmente hacen rescatar, rescatan a través de sus letras cuestiones que los que tienen que tomar decisiones a veces no quieren oír. Su nombre lo han tomado de un libro de Oswaldo Bayer titulado Arbolito, El Vindicador, donde hacen alusión, donde Oswaldo Bayer hace alusión al protagonista de esta historia, un aborigen que estaba en pos de la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios allá por la época, la nefasta época de la campaña del desierto. Así que con nosotros esta noche este grupo que ya ustedes saben muy bien cómo se llama y que va a hacer el cierre en esta noche espectacular de los 30 años de FM Reconquista. Con ustedes, Arbolito. Gracias.